Los chats que comprometen a los hermanos. La verdad que, como dijo Anita recién, uno tiene que hacer fuerza para poder no leer ciertas cosas. Hay parte de los chats que no lo podemos mostrar por horario, porque la verdad son repugnantes. Entiendan ustedes que uno de nuestros protagonistas era diputado provincial. Manejaban el futuro de miles y miles de ciudadanos de la provincia de Misiones. Elegido por el pueblo de Misiones. Y el hermano de este diputado se encontraron mucho material que los compromete realmente. Yo no sé en qué situación queda el padre de estas dos personas. Después lo vamos a analizar. Mirá, este es Sebastián, ¿no? Yo me bajé una app para ver nena de doce anitos. Vos me pasaste uno a uno una vez y tenía como siete años. Se refiere a un video. Sebastián le escribe a alguien, que no sabemos quién es todavía, que está interesado en bajarse app para ver menores de edad. Doce años. Séptimo grado, sexto grado de las neces. Y el que responde a esa charla a las 21.43 pm, es decir, por la noche, le dice, ah, pero vos me pasaste alguna vez algo que tenía como protagonista a un nene de siete años. Siete años. Y Sebastián le responde, quiero la de catorce. Como si fuese... Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Mercadería. Ah, una mercadería. Exactamente, Ana. Quiero la de catorce. No sé cómo, pero siempre zafo. Bueno, bien, atenta a esta frase, Ana, ¿no? No sé cómo, pero siempre zafo. Son conscientes. Saben. Saben lo que están haciendo. El siempre zafo lo delata. Es parte del chat. Te quiero escuchar. A ver, Tami. Además, esta gente, la verdad es que sabe que esos menores están sometidos a condiciones involuntarias. Entonces, vos estás consumiendo, es horrible la palabra, pero vos estás divulgando ese material. Vos sabés que estás cometiendo un delito y que ese menor, a su vez, está siendo sometido a algo que no tiene que estar sometido. Entonces, bueno, también es, sin clientes no hay trata, esto es lo mismo. Ahora vamos a ahondar en eso que están diciendo. ¿Qué pedazo de basura? No, 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 no. Es vomitivo. No se me ocurre otra palabra. Ahora, estoy con mi vecinita. La voy a esperar tres años más, máximo. Pero calmate, Sebastián. Tiene como cinco años la nena. Mirá lo que dice atrás. La voy a esperar cinco años. Ay, Dios, dice el hermano del diputado prófugo. Me tengo que sacar esta adicción o esa adicción a los menores. Esto es parte de lo que te podemos mostrar. A esta hora. A esta hora y en cualquier área, ¿no? Sí, y después de las diez de la noche también, porque la causa es impactante. Es vomitivo. Saber que estas personas se manejan así. Pensar que esa criaturita de cinco años puede ser tu hija. ¿Quién dudaría de una familia bien? ¿Quién pondría en duda la honestidad del hermano del diputado? ¿Quién pondría en tela de juicio a esa familia de poder, respetada, con llegada a todo el mundo? Nadie. Ahora, detrás de esa figura está esto. Ese es el gancho. O sea, para mí es el gancho eso. Familia bien, política, para mí ese es el gancho. Es el gancho, ¿sabés por qué, Leo, también? Es horrible lo que digo, pero es así. Porque son las personas que tienen acceso a quienes están en un estado de vulnerabilidad. Obvio. Esperá, no se vayan de acá, porque Dani dijo una palabra y no quiero que pase desapercibida. Habló de videos en donde existía el incesto. Esto significa que en algunos de esos videos participaban familiares directos de los menores llevando adelante un abuso con sobrinos, hijos, hijas. La verdad es que no hay descripciones de manera exacta porque estamos hablando de menores de edad. Lo que dijo Tamara también me parece que tiene algo que ver. Cuando hay consumo de este tipo de material, detrás hay un abuso. Por eso también hoy se penaliza el consumo. Antes no se penalizaba el consumo. ¿Por qué? Porque creían que no eran partícipes directos de ese abuso. Hoy no es de esta manera. Si vos estás consumiendo, significa que estás dando una derecha a las personas que realizan este tipo de abuso con los menores de edad. Una pregunta. En tema de incesto, perdón la ignorancia, ¿no? ¿No puede ser que sean dos hermanitos menores de edad teniendo relaciones? Sí, puede ser, pero yo dudo que no haya existido ningún tipo de participación de mayores. Eso está claro, pero digo, poner las imágenes vistas pueden ser de dos hermanitos menores de edad. A eso me refería. Puede ser, pero yo lo que creo es... Puede ser lo máximo. Y a ver, no nos vayamos de acá, no nos vayamos de LOA, no nos vayamos de un montón de cuestiones, porque todo tiene que ver con todo. Situaciones de vulnerabilidad, menores de edad, desapariciones, videos. Digo, todo esto puede estar encapsulado de alguna manera en la forma en la que se terminan moviendo estos delincuentes. Ahora, la justicia no tiene dudas de que Sebastián, el hermano del diputado, formaba parte de los videos hallados, encontrados. Lo identificaron. Si bien no hay una imagen que identifique el primer plano o el rostro de Sebastián, el hermano del diputado, ¿qué lo comprometen los chats? En donde nosotros te estamos mostrando algo que te podemos contar, que te podemos mostrar, pero hay otras cosas que son aberrantes y no lo podemos mostrar, como te dijimos hoy con Ana. Pero este chat y el anterior que te mostramos no hacen otra cosa que confirmar, y esto entiende la justicia, repito, que él formaba parte de esos videos, de algunos. Porque en los videos que se encontró, en los elementos secuestrados, computadoras y celulares, hay chicos menores de 10 años siendo abusados por animales. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Es lo que te planteaba, Dani, que te decía que la policía está acostumbrada, perdón, que está acostumbrada a ver este tipo de cosas, lamentablemente, pero no esto que vos contás ahora. Eso no lo vieron jamás. No lo vieron, es como dijo Ana, es vomitivo. Cuando empezaron a ver las imágenes, creo que hasta las personas que están capacitadas y preparadas para este tipo de situaciones, no podían creer lo que estaban viendo. Por eso uno entiende que rápidamente se fueron de misiones y cruzaron la frontera. Es más, hay un dato, mirá si serán tan hijos de... Hay una nota que estamos buscando que dio, le pido a la producción, del diputado. ¿Ah, la tenés? Dame el último momento. Último momento.